Vamos a ponerle, ahí está, gracias, señor director. Es que va muy fuerte, Yucra, ¿no? Sí, innecesario, mire eso, ¿no? A bajarlo. Uy, no. Para mí que vos le avisaste lo del Chupito y te fue a vengar, Yucra. Puede ser, pero no, o sea, esto no, creo que no se hace. Pero está bien que puedan, en algún momento, cometer una falta como parte del roce del fútbol. Pero esto ya, esto creo que está de mala leche. Más bien que alcanzó a mover en la pierna el Chupito, porque si no, se lo revienta el tobillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy fuerte. La verdad, sí, sí. Por eso el árbitro no la apentó para nada, ¿no? Directamente sacó la tarjeta roja. Que esto, mire. Uy, no, 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 no. No, son faltas que, o sea, ni era innecesario, porque en la pelota, ¿dónde estaba? El juego estaba en el medio del campo de juego, ni para decir que estaba en peligro el cuadro celéctico chabambino. Y además el jugador iba a recibir el balón de espaldas al arco, ¿no? Sí, también. Sí. Y ahí, lamentablemente, comete esta torpeza de Hidito Rico en desmedro de este equipo. Sí, porque, a veces es sincero, no se notó tanto la ausencia de un jugador menos para Aurora. Pero el tema es la actitud, ¿no? Este hecho que pudo haber ocasionado un grave problema para el jugador Ábrego. No, no, yo creo que es muy feo. Y aparte hay mucho malcriado. ¿Lo viste a Peña, Migliacho, Ramondino, Robato? ¿Eh? Hay que meterle cinco fechas a cada uno, hermano, para que se acaben estos desmanes en los estadios, ¿no? ¿No te parece? Sí. Es que eso tiene que venir de los tribunales, ¿no? Que empiecen a sentarles las manos estos escandalosos, ¿no? A estos tipos que van a generar solo problemas y encienden más al hincha y también eso repercute en sus jugadores, ¿no? O sea, hay cada desaforado que dice y hace y reacciona de la peor forma en un partido de fútbol. El tribunal debería sentar la mano, pero dos partiditos, un partidito, pero ahora están volviendo a cometer situaciones que en serio dejan muchos que desean. Bueno, importante.